La Cámara de Representantes inició la investigación formal de un juicio político contra el presidente Donald Trump, lo que significará un impacto para la sociedad norteamericana y, por supuesto, para la comunidad hispana en los Estados Unidos. Con estas palabras, la Speaker Nancy Pelosi anunciaba formalmente el inicio del proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump tras el escándalo que supuso una llamada telefónica en julio pasado al presidente de Ucrania, a quien el republicano habría presionado para que investigase al vicepresidente Joe Biden en un caso de supuesta corrupción. Y las reacciones no se hicieron esperar, desde representantes políticos y líderes religiosos a favor y en contra del llamado impeachment al presidente, hasta el propio mandatario, quien aseguró que se trata de un acoso presidencial. La comunidad hispana no está exenta del impacto de la decisión, pues desde que Trump asumió la presidencia, ha sido blanco de más de una medida del Ejecutivo que ha insistido en disminuir la llamada inmigración ilegal. De ahí el apoyo de muchos a la probable destitución del mandatario. Me parece que sí, sí impacta de forma positiva, me parece que sí, porque Trump no simpatiza mucho con la comunidad hispana. Primero entiendo que él defiende mucho su país, que todos lo deberíamos de hacer, pero no le da por, tiene mucha discriminación en cuanto a la comunidad hispana. No, pues como sea todo presidente, unos han beneficiado a los hispanos y otros no, pero como sea siempre van a, cualquier presidente va a ayudar a los hispanos. Si ellos quieren van a ayudar a los hispanos y si no, no, sea quien sea. Pero no, yo creo que si lo instituyen, pues a lo mejor se va a progresar porque se va a terminar la redada de inmigración. Eso es lo que yo pienso. Luego del anuncio formal, ahora la Cámara Baja, dominada por los demócratas, deberá aprobar la destitución a través del juicio político, para lo cual necesitan 218 votos, una cifra fácil para conseguir. Entre tanto, en el Senado, otra es la batalla, pues harían falta 67 senadores, y allí los republicanos, el partido de Trump, son mayoría con 53 escaños. En recientes declaraciones, el líder de la mayoría, Mitch McConnell, aseguró que de aprobarse en la Cámara Baja, el Senado no tendría más opción que seguir sus reglas y someter a juicio político al presidente Donald Trump. Desde Atlanta, Georgia, Miguel Martínez y Hanoi Martínez, Mundo Hispánico.